Saludo cordial clientes, amigos y suscriptores de Acero Hogar Distribuidor. En esta ocasión vamos a indicar, aquí tenemos unas muestras de un pelador en acero inoxidable. Considero que siempre las herramientas y buenas herramientas en una cocina o en cualquiera tipo de actividad son muy muy importantes. Personalmente me encantan los productos en acero. Este pelador está muy genial. Estas cuchillas con algunos dientes muy muy filosos la verdad. Me imagino que tienen diversos usos como para hacer rebanadas delgaditas, pelar, en fin. Un acabado muy bonito. Seguramente estará precioso en las cocinas de los hogares, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ensayarlo. Considero que siempre es importante, es importante mostrar los beneficios de los productos. Pelar zanahoria. Bueno, miremos a ver. Cuando queda un trocito de cáscara en los dientecitos, la verdad se dificulta hacer la labor. Yo creo que es cuestión de método, estrategia y de pronto de repetición. Siempre digo la buena actitud funciona en todo. Mira, estas rebanaditas están finas, muy bonitas. Bueno, y me imagino que con los dientecitos que tienes del otro lado, pues deben salir con algún tipo de... ¿Qué digo? Grabadito o un... No sé, ¿no? Es como decorativo tal vez. Creo que hay que sacarle de pronto provecho e ir conociendo, ¿no? Diferentes cosas. Bueno, aquí está este tomate de carne. Lo vamos a pelar también. Sujena siempre que es saludable retirar la cáscara, puesto que normalmente a los vegetales siempre les colocan químicos. Y, pues, es mejor quitar la cáscara. Bueno, aquí en este pimiento, este pimiento tiene una sendidura, ¿cierto? Pero, bueno, nos ayuda mucho retirar gran parte de la cáscara, ¿cierto? Bueno, la repetición es la madre de las habilidades. Considero que en la medida que lo usemos con frecuencia, pues va a funcionar bien. Algo que se usa cotidianamente es la papa o patata que le llaman en España. Muy importante para pelar. Mira, siempre que queda un trocito atravesado ahí porque no hicimos bien la acción, pues se dificulta, pero bueno. Y también esta forma de pelar no hay riesgos para las manos también. Ok, mira cómo ha quedado, está bien. Muy bien. Vamos a ver con este mango. Bueno, este mango lastimosamente está, digamos, muy, muy maduro. Entonces, también es un problema, mire. Pero, miro que funciona bien. Seguramente seguiremos practicando. Lavamos el pelador. Ahora hacemos una prueba con una papaya. Esta es mucho más fácil, ¿verdad? Por la figura, la forma, pues considero que realmente nos funciona mucho mejor y rinde. Bueno, siempre las herramientas en una cocina son muy importantes. Con este artefacto, mira, quitamos las semillas y también se pueden hacer bolitas con las frutas, por ejemplo, para una ensalada. Qué sé yo. Es muy, muy importante. Y hablando de ensalada, pues voy a hacer unas tres porciones de una ensalada básica con alguno de estos productos y no estaría de más. Por aquí cortamos trocitos de banano o banana. Vamos a hacer unas tres porciones de una ensalada de frutas básica, sencilla, bueno. Consumir los frutos y vegetales, en fin, es muy, muy importante para la salud. Siempre recomiendo en la cocina, cuando lo hacemos con gusto, lo hacemos con buena actitud, siempre los resultados son buenos. Esa es la parte importante en todas las preparaciones. Y en la vida también, la buena actitud funciona en muchas cosas de la vida. Espero seguir haciendo otros ensayos y, bueno, a ver si nos hacemos unas ensaladas de frutas más elaboradas. Bueno, está bien. Aquí quise hacer unas bolitas de este mango, pero está muy maduro. De tal manera que vamos a hacer unos trocitos y tal vez de la parte opuesta me permita sacar unas bolitas que me quedé con ganas de hacerlo. Ok, bueno, vamos a ver si de este lado me salen. Bueno, parece que sí. Siempre se crean productos para facilitar las labores en el hogar. Eso es bueno, la verdad. Los beneficios de los productos en acero no se oxidan. Es genial, la verdad. Me gusta, me gusta mucho. Y bueno, aquí prácticamente ya estamos finalizando. Agregamos un poquito de crema de leche. Todo esto al gusto, ¿no? Hay personas que les gusta mucha más cantidad de crema de leche, no hay problema. O bastante queso, no hay problema. Aquí le vamos a colocar un poquito de queso a cada una. Y rallamos el queso. Bueno, un poquito de orden. Finalmente, bueno, creo que nos ha ido muy bien. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, comparte. Para quienes les gusta este contenido, obviamente, suscribir a nuestro canal en YouTube. Eso nos ayuda cada vez que hay más suscriptores en seguir trabajando para compartir más información. Hasta otra preparación. Chao, chao. 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 Chao.